La tierra se abre, el demonio se sale Los muertos reviven, tu sangre te pide El mundo se muere, tu alma no muere La paz terminó, la guerra empezó Esto es el código demonio 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 Las puertas se abren y los días se van El demonio te llama, tú no lo estarás Tus manos se quebran, ya no volverás La muerte te llama, hoy te morirás Esto es el código demonio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!